Hoy les queremos contar la historia de Bolívar, el niño presidente. Últimas noticias. Bolívar sentía que ya conocía toda la ciudad, porque sabía de memoria el camino de su casa a la escuela y de regreso. Querido radioescucho, esto es algo que no va usted a creer, en serio. Bolívar paró la oreja. No estaba ocupado en nada, pero le gustaba mirar esa ciudad, su ciudad. Pasar por la ventana del autobús quedaba casi hipnotizado mientras veía pasar los edificios de todos tamaños, colores y gordos. Veía a las personas, tantas, tantas personas, que no le pasaba por la cabeza preguntarse cuántas eran en realidad, aunque sí sentía curiosidad por saber dónde vivían y qué hacían todos los días. Resulta, querido radioescucho, que en el hospital central, sí, ese al que probablemente usted ha ido alguna vez a visitar a un familiar, o peor todavía, en el que usted ha estado alguna vez internado, o simplemente ha ido a buscar alivio a alguna dolencia, ahí mismo sucedió un caso de verdadera vileza, un caso de, ¿cómo decirlo?, horripilante corrupción, abotado ahí como la peor de las enfermedades. La voz de Daniela Wagner le gustaba a Bolívar. Antes de salir de casa, casi siempre, alcanzaba a escuchar los comentarios audaces sobre lo que pasaba en el país. Bolívar no entendía todo, pero algo se le quedaba, en parte gracias a la conductora. Alguna vez, incluso, justo antes de salir de casa, la mochila al hombro y el cabello, una vez más despeinado, a pesar de los esfuerzos de su mamá, exclamó, ¡Ma, un día voy a ser periodista! ¿O presidente? Según los reportes oficiales, en el hospital central, han pasado lo siguiente. Niños con cáncer, déjeme decirlo una vez más, niños con cáncer, dejaron de recibir su tratamiento, aunque, escuche esto, ellos y sus familiares pensaban que lo estaban recibiendo. Era difícil escuchar a través del escándalo del camión. Parecía que nadie estaba poniendo atención, o algo que, al menos a él, le parecía muy importante. Cállense, dejen de no ir, habría querido decir, pero sentía un respeto enorme por todas las personas, incluso si tenían opiniones muy distintas a las de él. Así que solo se hizo un poquito hacia adelante sobre su asiento para escuchar mejor. Era agua. Lo que esos niños recibían, en lugar de tratamiento, en un compuesto de varias medicinas destinadas a curarlos, era agua. H12. ¿Y por qué? Bolívar miró hacia su alrededor, y se encontró con el gesto indiferente de prácticamente todos sus compañeros de ver. ¿Acaso nadie había escuchado eso? Todos seguían en lo suyo. Quien no estaba viendo su celular, estaba platicando con el de al lado. La pausa de Daniela le pareció infinita, pero al final la escuchó de nada. Porque, al director del hospital central, el licenciado Alfredo Monzón, pensó que de esa manera el hospital se ahorraría unos cuantos millones de pesos. ¿Millones de pesos? Bolívar estaba acostumbrado a escuchar de pesos en su casa, sobre todo si faltaban. ¿Veo millones? Él había escuchado de cientos y miles, pero de millones. Trató de hacer la cuenta, pero no le salió. ¿Cuántos ceros van después del 1? Y adivinen qué más dice el reporte. Bolívar tenía la boca semeabierta, como un pez, cuando escuchó. Ni uno solo de esos pesos figura en las arcas del hospital. Y, entonces, ¿dónde están? Tres calles adelante, Bolívar llegaría a la escuela. ¿En dónde? ¿En dónde están? Pensaba mientras seguía sus pasos hacia la puerta del camión. Daniela Wagner llenó esta nota con un silencio dramático, y Bolívar temió no poder escuchar su conclusión. Cuando estaba a punto de bajar, la voz en la radio continuó. Según los reportes, el mismo licenciado Monzón compró una finca apenas el año pasado, que se estima vale unos 25 millones de pesos. Eso, querido radio escucha, con un salario de 60 mil pesos mensuales. Las cuentas, al menos a mí, no me salen. Bolívar caminó, como todos los días, hasta su salón de tercero de primario. Su materia favorita era historia. La que menos le gustaba, ciencias naturales. Historia estaba chida. Además, el profe, cuando le tocaba hablar de la revolución, la independencia, los tratados tal o cual, se ponía mucho más divertido. La historia era fascinante. Le ayudaba a pensar en todo lo que había sucedido antes, hacia cientos de años, y compararlo con lo que sucedía en este momento. Uf, era como las sumas en matemáticas, pero más chido. La gran historia del país, más una gran historia del presente. Igual a, sí, definitivamente, quería ser presidente. A Bolívar le daban envidia a los alumnos de secundaria, que tenían un profe por cada materia y usaban batas blancas para las prácticas de química. A su mecha, él tenía que aguantar con el profe Memo, señor de traje, según el muy correcto y todo, pero siempre desalineado y sudoroso, barrigón y mal peinado, y siempre con la misma tonavita. Hicieron su tarea. ¡Ah, cómo le urgía pasar a la secundaria! Pero por lo menos ahí estaba Tania. No tenía alguno de los niños en ese salón. Sentía que no les importaba nada de lo que estaba pasando en el país. Que eran unos insensibles. Incluso le caían mal. El Piña, el Cheto, el David, Maricha, Pola, Marijó, eran según Bolívar. Unos niños que no entendían nada de nada. Pero Tania, por ejemplo, Tania, también iba y venía en el transporte. Y no solo eso. En vez de andar tonteando como Bolívar, ella leía. Su trayecto era mucho más largo. Además, si Bolívar hacía media hora a la escuela, Tania hacía por lo menos hora y media. Al revés. Así era Tania. Al revés. Y eso, sobra decirlo, le encantaba a Bolívar. Boló, otra cosa que caracterizaba a Tania era su voz. La tenía como flor, dulce, pero muy clarita, llena de colores. Boló, ¿escuchaste lo que dijeron en la radio hace rato?